Estamos grabando Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arropo sobre ti Salto en la música, hongo en tu cuerpo Cometa, hindi, hongura y el sueño Tus go, tus go, luna de miel Luna de miel Tu madre no podrá interceptar el Perfecto, hermoso, dedos, luminoso Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tu yo, tu yo, luna de miel Luna de miel Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arropo sobre ti Salto en la música, hongo en tu cuerpo Cometa, hindi, hongura y el sueño Tus go, tus go, luna de miel Luna de miel Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Es un gaul Un, la van de miel Dulama de miel Un, la van de miel Llego volando y el sueño Luna de miel Luna de miel Amén.